Mírala, trágate la polla para que cante. Y llora, y no sabe que... Canta más bajetito vos. No es que va a ir corriendo a la gente. Ya van. Está muy bien. El primero que yo y me infecciona. Es que no le ponen nada. Mira, fue linda. No le ponen casi. Cuatro. Cuatro. A mí me pregunto cómo había para conectar un verde. Lo que pasa es que... Yo hasta para leer los mensajes le pongo aquel interés. Le hago. Yo hasta para leer los mensajes a la gente le pongo aquel interés. O sea, que llama pues la gente y todo. Tiene que ser el primer día. Tiene que ser el primer día. Tiene que ser el primer día. Y a mí lo primero que me da pena. Ya sabes que no va a ganar los mensajes. No, y a mí los primeros días que yo lo tiraba... A mí me da pena tirar el panero en vivo. Ya. Me da pena pero ahí... O ya, ¿no? Ya. Ya va a ganar los mensajes. O ya gané. Ya va a ganar los mensajes. Ya. Para los cinco mil voy. Y ahora... Y ellas empezaron más primero que yo y nos pasan de... 1160 llevo. Y... Y no hay necesidad... O ya que uno lo pacor todo de unaledita... El clavo se enriqueza. ¿Hace dos mil caja y te va a ganar về? Ya para dos mil va. E, claro. Es que mae la verdad es que saca un vergo, el shorty, la llave levanta. Una arraig.